Si no hubieras oído, cuando te acordaba, nunca te acercó Si tú hubieras cuidado, para no arrojaré me hecha en mi ciudad Por lo alto contigo, en gran sacrificio, porque te vi Por lo alto contigo, en gran sacrificio, porque te acordaba, nunca te acercó Si no hubieras cuidado, para no arrojaré me hecha en mi ciudad Por lo alto contigo, en gran sacrificio, porque te acordaba, nunca te acercó El final, el final Si no se adonan, me hecha en tu familia Quinta para el norte al fin De tu mar y una juicia, si un descanso, la noche es una noche Por lo alto contigo, en gran sacrificio, pero te acercó Loco para otra mujer Amén